Puedo preguntar también por otro testimonio que aparece dentro del documento del sacerdote Francisco Walker, que es una investigación encargada a él por parte del Arzobis Pau, documento al cual nosotros tuvimos acceso, que también aparece en el reportaje de Informe Especial, respecto a uno de los testigos, el ex acólito Franco Figueroa, sospechoso de los hurtos... ...con las misas que usted ofreciaba. ¿Cómo conoció usted a Franco Figueroa? Parece que él iba a misa antes, y le gustó la manera de celebrar la misa, el canto litúrgico que yo tenía con órgano, y se acercó a decirme si él podía integrar el grupo de los jóvenes que ayudaban en la misa. Yo le dije que sí. ...como amigo del padre Tigma, y le ayudaba a las misas a él. Y en una pontifical que hizo el cardenal Medina, fueron todos los acólitos del padre Milan y míos. Entonces, ahí conocí a este niño que ya ayudaba a las misas con el padre Milan. Franco Figueroa, ex acólito, que trabajaba con usted en las misas, dijo en esta investigación... ...comillas. Sé que tuvo relaciones con muchos tipos, varios que han sido acólitos de él alguna vez. Toda la gente que está en terno al padre Tito tiene problemas de homosexualidad. Por ejemplo, Milton, el sacerdote recién ordenado en Roma, también me hizo insinuaciones sexuales alguna vez. Respecto a que usted tenía una relación homosexual con Luis, él dice... Un tipo adulto con el que se metía en la pieza. Yo le ayudaba en la misa y él a veces me decía... ...después de la consagración, llámame a ese tipo que está ahí. Me lo señalaba y me decía... ...mira a este tipo que es rico, mira sus piernas. Con el tiempo me fui dando cuenta que el padre Tito ya no tenía fe. Yo no soy santo tampoco, pero me sé ubicar en lugares como la iglesia. Ahí hay una falacia de pensar que yo tenía acceso a cualquier acólito o cualquier joven. Este niño, no sé por qué, tenía como cierto grado de dificultad en el trato con el resto de los acólitos. Creo que Franco quería ser el único, quería ser el protagonista y él no es testigo de ninguna acción mía que implique un comportamiento homosexual. ¿Usted nunca le dijo a Franco, mira qué rico este tipo, tráelo a mi vida? Eso es una cuestión impresionante porque no puedo ser tan pagano que en la consagración o en la misa yo le haya dicho, mira este tipo. Cuando se le pregunta a Franco por qué se distanciaron, él dice, y lo voy a decir textual, como está la investigación, que usted pedía favores sexuales. Entonces, él empieza a hacerme cariño y me dijo directamente, disculpen nuestros televidentes, querís culiar y yo lo rechacé. Después, muchas veces se repitió esta situación en la catedral, en la calle o en el auto. Él, el sacerdote Rivera, no lograba entenderme, decía, yo no entiendo cómo voy a un junto y conmigo no. Yo reconozco que yo también he caído en la catedral, yo sabía lo que era bueno y lo que era malo. Si no lo hacía con el Padre Tito, era porque era mayor y sacerdote. Pero todo el grupo de gente que rodeaba al Padre Tito también era homosexual. Al Padre Tito, yo no lo veo como una persona normal, no solo por el ámbito sexual, sino también por la acumulación de cosas. El Padre Tito no concibe la amistad sin algo sexual. Esa es la declaración de por qué esto está en la carpeta investigativa. ¿Por qué Franco Figueroa señala que se distanció con usted? El distanciamiento se provocó por la pérdida de los cálices. Yo le dije, cuando ya faltaban estas especies, le dije, dime la verdad. Fuiste tú el que se llevó estos cálices, me lo negó rotundamente. Como se sintió acorralado, no volvió más. Ese fue el motivo del distanciamiento. ¿Te rechaza y niega esta declaración de Franco Figueroa que dice que usted le pedía favores sexuales a él? No, pues, es una tontera que yo iba a estar... En la investigación también se declara que usted tenía relaciones sexuales con mujeres. ¿Eso es verdad? Alguna vez, sí. ¿Tuvo usted relaciones sexuales con mujeres después de haber sido ordenado sacerdote? Sí. Pese a que su nombramiento sacerdote lo impide y lo prohíbe. Claro, pero esto es como el matrimonio. Uno promete y al andar en el camino, cae. Cuántos matrimonios con infidelidad hay, que después de haberse jurado amor, haberse jurado eternamente una relación, se quiebra. ¿No le parece más grave en el sentido de que el celibato es parte importante del sacerdocio? Sí, el celibato es un compromiso. Pero uno puede tranquilamente pensar que la capacidad humana no da para ser fiel absolutamente. Que el ser humano está destinado también a tener una actividad sexual. No es posible no hacerlo porque de alguna manera se buscan recursos para suplir esta forma de vida. Usted como sacerdote, y me quedaba decir que siendo sacerdote tuvo relaciones sexuales con mujeres, ¿esto era frecuente? No. No. Fue puntualmente con una persona. ¿Con una sola mujer? Sí. ¿En una sola oportunidad? No. Dentro de la investigación de Francisco Walker, insisto, esto es una información que nosotros hemos revisado, se habla de unas fotografías. Otras de las acusaciones que aparecen en este reportaje son de unas supuestas fotografías de connotación homosexual en las que usted participa. Franco Figueroa las habría mostrado para saber que él lo acusó como sospechoso de los hurtos de los objetos. Estas fotografías, Franco se las mostró al sacerdote Walker, pero no le permitió tener una copia. Según esta investigación, en las fotografías se podría... ...al menos en dos de ellas, parte del mobiliario. ¿Usted reconoce esas fotografías? No. Pues no las ha visto nadie más que Franco. No sé si el padre Oscar las conoció, las vio, las... ¿El padre Walker también? Sí, las... sí, el padre Walker también. ¿Pero usted se tomó alguna vez fotografías de carácter sexual o de connotación sexual? No, no, no. ¿Jamás se ha tomado una fotografía de carácter sexual o connotación sexual? No, no, no. Por lo tanto, jamás se ha tomado una fotografía de carácter sexual o connotación sexual. ¿No se ha tomado fotografías, como dicen ellos, a través de WhatsApp, como para ofrecerse? Sí, una locura eso. La declaración que usted da, le preguntan por las fotografías y dice que tendría que verlas. ¿Por qué no se negó desde un momento, como lo hace ahora más tajantemente, a la existencia de esas imágenes? Porque la verdad es que en principio, cuando me consultaron sobre este tema, yo preferí verlas. Porque si existían, yo las reconocía o fue un montaje o un truco fotográfico. Por eso no lo hice en esa época. Y ahora sí, al pasar el tiempo, he recordado algunas situaciones que me confirman que no. ¿No existe ninguna posibilidad que quizás, sin que usted lo supiera, la hayan fotografiado en un momento de corte sexual? No. 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 Padre, dentro de lo que señalan acá algunas de las personas que hablan en la investigación, ¿usted podría decir que es homosexual? No. He tenido algunas conductas homosexuales, sí. Pero no me reconozco como un homosexual.